La Chona La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente se grita Más igual que la chona Para la guitarita Y la chona se mueve Arriba que le toque Y ella baila en todo La piedra es un troque Y arriba yo Mi papá y la chona A ver, écheme el pasito de serio A ver, eso sí lo sabe, comadre Y gózame lo primero A ver, pero comadre Y así suena ¡Pero de la chona! Contaré la historia Todos se la conocen Con el apuro de chona Todos se la conocen Con el apuro de chona Todos se la conocen Con el apuro de chona Y adiós al doke 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 Comunicitor Y gibi eta Yo no Y la chona luego busca bailador, y la chona luego busca bailador La gente enamida y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se fue, y la gente se fue Soy mejor que la chona, para la que ofreza Y la chona se mueve, al momento que Ella brinda de todo, no la pierda de todo La hermosa es el primazo de feliz, no puede ser la casa Y la chona se fue, y la gente se fue Y la chona se fue, y la gente se grita Y la chona se fue, y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue Y la gente se fue, y la gente se fue yo lo mire la otra vez paradita en la esquina sabes de que estoy hablando esa que es mi vecinita yo lo mire la otra vez paradita en la esquina sabes de que estoy hablando esa que es mi vecinita que bonita, que bonita esta mi vecinita que bonita, que bonita esta mi vecinita que bonita y que buenota esta tu vecinita compadre a la chica compadre saludos papeta compadre el 26 de San Blanco se para allá viejo que bonita yo le quería decir que cosa oye que está realmente bonita aaaah y ella se me chiveaba y me movía a las ojitas aaaah yo le quería decir que cosa oye que está realmente bonita aaaah y ella se me chiveaba y me movía a las caderas que bonita, que bonita esta mi vecinita que bonita, que bonita esta mi vecinita aaaah aaaaaah clint Gracias.